Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar acerca de la salud mental en la comunidad LGBT+. Para eso nos acompaña Erika Barrera, ella es directora de atención de crisis de The Trevor Project. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, Kimberly, muchas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación. Un gusto para mí compartir contigo hoy. Al contrario, primero cuéntanos qué es The Trevor Project. The Trevor Project es la organización líder en prevención al suicidio e intervención en crisis para juventudes LGBTQ+. Es una organización que inició en Estados Unidos hace más de 25 años y que hace apenas dos años empezó a operar aquí en México, justamente el 11 de octubre del 2022. Son nuevecitos. Nuevecitos, realmente dos años, pero el impacto que hemos tenido ha sido muy grande. Hemos atendido más de 70 mil servicios, lo cual nos da una perspectiva de cómo está la salud mental en las juventudes LGBTQ+, que atendemos. Afortunadamente nos ha permitido seguir ayudando gente, pero bueno, la meta es eventualmente que la gente nos deje de llamar, que este tipo de servicios deje de existir. Lo veo bien difícil. Tengo algunas cifras. Vamos a hablar de ellos. Tenemos la encuesta 2024 sobre salud mental de las comunidades LGBT+, en México, porque es bien importante. A veces tenemos datos, pero que son de Estados Unidos, son de otros países, donde es un tema mucho más abierto, donde la población habla mucho más. Pero tener los datos de México es un tema invaluable. Más de la mitad de las juventudes LGBTQ+, el 53% consideraron seriamente el suicidio el año pasado. ¿Cómo es posible? Justamente el dato más alarmante que encontramos es que más de la mitad de las juventudes LGBTQ+, ha contemplado seriamente el suicidio. De estas, dos de cada tres se trata de identidades trans y no binarias. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la comunidad hay letras del acrónimo que son más aceptadas que otras, que viven más violencias que otras. Porque han sido visibilizadas por más tiempo, ¿no? También se puede considerar. Exactamente. Aquí hay una teoría que me gustaría abordar un poquito, que justo habla del estrés de las minorías. Esta teoría nos dice que hay un tipo de estrés que particularmente enfrentan las personas que forman parte de grupos minoritarios, los que son socialmente marginalizados, que se une a los factores estresantes que todas las personas vivimos en nuestro día a día. En el caso de las juventudes LGBTQ+, este estrés de minorías va relacionado a actos LGBTfóbicos. Entonces, las personas que deberían estar ahí para acompañarles, para guiarles a lo largo de su juventud, de su infancia, son justamente las personas que ejercen violencia sobre ellas, ¿no? Ya sea en el ámbito familiar, que de hecho en la encuesta encontramos que el 77% sufre actos de discriminación, violencia, adentro de sus propios hogares y 56%, perdóname, 60% en su ámbito escolar. Entonces, estos factores estresantes más el estrés de las minorías provoca un daño muy grave en su salud mental. ¿Este estrés escolar lo podríamos equiparar con el bullying? Sí, tiene que ver con el bullying, pero tiene que ver también con los actos generados por el profesorado. Por ejemplo, el bullying casi siempre va hacia pares, ¿sabes? Y aquí también los mismos profesores son quienes ejercen esa violencia. ¿Qué tipo de violencia para quienes nos están viendo? O sea, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo es? Concretamente, en el caso de las juventudes LGBTQ+, va dirigido en un 21% justo en actos de bullying, específicamente entre pares, 20% en actos de violencia y 20% en actos de discriminación. Sabemos que para las juventudes LGBTQ+, estos actos de violencia van muy relacionados con el mal uso o la mal generización, perdóname, de sus pronombres, ¿no? Si yo me identifico como él, como ella o como ella, la gente hace un mal uso de mis pronombres, no los toma en cuenta, los ignora, hacen burlas. Se burlan. Exactamente. Porque eso lo encontramos hasta en redes sociales, ¿no? Toda clase de memes se ha convertido en muchos ámbitos en una burla, ¿no? Exactamente. De hecho, menos del 22% tiene acceso a hogares y a, digamos, grupos de amistades que sean realmente afirmativos y segures para ellas. Entonces, es un porcentaje realmente muy bajo. ¿A qué le atribuyes que estamos en este periodo donde hay tanto bullying con relación al tema de los pronombres? Yo creo que es un tema que todavía implica mucha deconstrucción de nuestra parte. Un acto de deconstrucción implica cuestionar nuestras creencias, creencias que tenemos desde la infancia, creencias que vienen arraigadas por nuestra familia, por nuestra religión, por la sociedad en general. Cuestionarnos eso es algo muy confrontativo. Entonces, es un acto que muy pocas personas están dispuestas a realizar. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo que deconstruirme? Pues, básicamente, tengo que tener una voluntad muy grande para realmente hacer consciente de que, al hacer uso correcto de los pronombres de la gente, también estoy salvando su vida. ¿Cómo defender esta situación de que estos pronombres son correctos cuando encontramos movimientos políticos como Argentina, Francia, El Salvador, que dicen, nosotros no le vamos a entrar a eso y no lo pueden hablar académicamente? ¿O institutos como la Real Academia que no acepta todavía este tipo de cambios? Yo creo que es un acto, sobre todo, de visibilizar que estas personas existen. Más allá de querer estar de acuerdo con la Real Academia Española, con instituciones, con organismos, tenemos que ser conscientes de que estas personas existen y hay que visibilizarlas. Es un acto de aceptación, un acto de respeto, de amor también hacia las personas que nos rodean, que forman parte de la comunidad y puede iniciar desde nuestra casa. De hecho, encontramos que para las personas que enfrentan este tipo de violencias, solo 40% la vive en espacios públicos, por parte de personas desconocidas. La mayoría justamente es por parte de gente que es cercana. Entonces, dentro de las familias, dentro de la escuela es donde se debe hacer ese esfuerzo entre individuos. No necesitamos que organizaciones tan grandes las acepten. Digo, es el escenario ideal, pero es sumamente complicado, porque si lo pensamos, lo mismo pasa con las mujeres, otro grupo vulnerable. Las mujeres, la mayor parte, son violentadas dentro de sus hogares. Los feminicidas generalmente son conocidos de la víctima. Sí, completamente. ¿Cómo hacemos ese cambio? Sobre todo con personas de otras generaciones. Yo, una persona mayor, una persona de la tercera edad, me resulta complejo que pueda entender el tema de los pronombres de ellas. Yo creo que es un tema en el cual tenemos que educarnos mucho. Tenemos esta idea, sobre todo cuando un hijo, un hija, un hije sale del clóset, que va a sufrir por la sociedad, ¿sabes? Como que se tiene esta idea que el duelo de padres, madres y chadres es no tanto porque ellas no les acepten, sino que van a sufrir allá afuera. Y esa idea, desde ahí, inicia este error de no aceptación por parte de las familias. Tenemos que entender que la sociedad solamente genera 40% de esa violencia. La mayoría es interna. Y justo como dices, es un acto muy difícil, evidentemente, porque tenemos que mover todo lo que somos. Exacto. No solo de prejuicios, sino también cultural. Exacto. Pero poco a poco, en la medida en la que la misma familia aporte su granito de arena, que no es un granito, es un granote de arena, vamos a salvar vidas. Aquí, justo lo que buscamos con esta encuesta, no es solamente exponer números, no es solamente tener estadísticas, que por supuesto que son importantes, porque lo que no se mide, no mejora. Lo que queremos, sobre todo, es darle voz a esas personas que luchan día a día porque se respeten sus derechos humanos. Así de sencillo. Y darnos cuenta que una broma no es una broma, un señalamiento no es solo eso, porque hablamos hace unos momentos, cuántos consideraron suicidarse, tuvieron una idea. Pero tenemos otra cifra. Uno de cada tres jóvenes intentó suicidarse, efectivamente lo intentó. Claro. ¿Qué ha pasado con estas personas, con este uno de cada tres? ¿Dónde encuentran apoyo? ¿Dónde encuentran acompañamiento, terapia? Fíjate que otro dato que encontramos a través de la encuesta, justamente preguntando acerca de qué buscaban al intentar suicidarse, fue que querían dejar de sufrir. Buscaban a través del suicidio una salida, pero sobre todo en las adolescencias no se mide el impacto que tiene un acto suicida. Me explico, no ven la magnitud, lo final, lo terminal que puede llegar a ser. Lo que quieren simplemente es dejar de sentir ese dolor. ¿Cómo podemos ayudarles a dejar de sentir ese dolor? Pues justamente acompañándoles. No tenemos ni siquiera que resolverles lo que están enfrentando, porque muchas veces se tiene esta idea de que si alguien sufre, es mi obligación ayudarle y buscarle soluciones. Y la verdad es que no estamos capacitados para eso. Hay profesionales que se dedican a eso. Una forma de ayudarles es escuchándoles de forma completamente generosa, sin juicio y aportando tal vez el dato de alguna institución, como en este caso de Trevor Project, que sí tiene gente capacitada para ayudarles. Eso es bien importante, crucial lo que estás hablando, Erika, y no solo en el tema de la comunidad LGBTQ+, en general. Porque alguien viene y habla contigo y te dice, yo me siento muy mal, estoy cansado, ya no puedo más. Entonces, nos damos esta atribución como si fuéramos profesionales de dar consejos para los que no estamos capacitados. Recetas faciloides que en cierta medida descalifican lo que está sintiendo el otro. Porque estos temas como échale ganas, tú puedes, vas a ver que la situación va a cambiar. ¿Quién eres tú para decir esto? ¿Qué tenemos que hacer si llegan estas personas con nosotros a buscar este apoyo, este confort? ¿Qué es lo que nos recomiendan? Estar ahí para ellas. Lo principal es justamente escuchar lo que tienen que decir y hablar abiertamente del suicidio. A veces tenemos esta idea de que si menciono la palabra suicidio, como que lo provoco. No voy a preguntarle si ha pensado en suicidarse o si tiene ideas de muerte. Lo voy a ocultar y me voy a ir por la tangente. Como tú dices, échale ganas, todo va a estar bien, es solo un momento de tu vida, va a pasar. Y decir este tipo de cosas, aunque de fondo tiene una buena intención, también puede ser algo muy cruel de escuchar para la otra persona. Entonces, tenemos que centrarnos en darle recursos con especialistas que sí tienen la formación justamente para acompañarle desde un marco psicológico, terapéutico o de intervención en crisis para salir de ese problema que está enfrentando en temas de salud mental. Y justo como lo comentas, ustedes tienen una línea de apoyo 24 horas para estos intentos de suicidio y también para apoyo psicológico va a aparecer en pantalla. Es un número de WhatsApp a través de un WhatsApp que aparece en pantalla. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer, es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. El debate 22, temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por Cielos Moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a la figura del mundo. Estamos de vuelta con este tema de la salud mental de la comunidad LGBTQ+. Cuéntanos un poco por qué hay otro tema también que es bien importante, autolesiones. En el tema de autolesiones, la encuesta nos arrojó otro dato escalofriante. Sabemos que 75% de las juventudes encuestadas se ha intentado autolesionar al menos una vez en su vida. Eso es un número altísimo. ¿Tenemos una cifra de personas que no pertenecen a la comunidad? Como tal, no existe una encuesta que se haya levantado hacia juventudes. Por eso también esta encuesta es todo un hito totalmente en México. Creo que hace falta muchísima investigación que justo nos ayude quizá a comparar datos para entender realmente lo que enfrentan las juventudes LGBTQ+. En este caso, perdón, la encuesta fue enfocada en juventudes que formaban parte de la comunidad. De hecho, se encuestaron a más de 10 mil personas, lo cual es un número importante. Fue a través de un sitio web y lo que buscábamos era justo que fueran parte de la comunidad, que fueran de México específicamente. Y se hizo un cruce de variables que tampoco a nivel histórico se había hecho, que justo considera violencia, autolesiones, discriminación, salud mental, con datos regionales y de edad. Entonces, es una encuesta muy completa que me encantaría también invitarles a tu audiencia a que la descarguen a través de nuestro sitio web en www.detrowerproject.mx. ¿Qué otros datos incluye la encuesta? Encontramos también que más del 50% de la comunidad ha enfrentado actos de discriminación. Encontramos que 14% de las juventudes encuestadas ha sido expulsada de sus hogares a raíz de su orientación sexual y su identidad de género, un dato que es también muy grave. Exacto. Y bueno, de fondo hay mucha interpretación que podemos hacer de estos datos. Justamente regresando al tema de autolesiones, me gustaría hablar un poco acerca del modelo de Joyner, que justo nos habla de tres elementos que generan que una persona esté en riesgo severo o casi casi inminente de suicidio. Nos dice que para que una persona realmente deba de ser un punto de atención importante, tienen que juntarse tres factores. Número uno, el fracasar en el sentido de pertenencia, es decir, me siento solo, sola o sole. Número dos, el sentirse o percibirse como una carga para las demás, es decir, el mundo estaría mejor sin mí. Y número tres, la capacidad adquirida de hacerse daño. Las personas que se autolesionan, por ejemplo, no es que tengan la intención del suicidio, lo que buscan con el acto autolesivo es aliviarse, aliviar el dolor que están sintiendo. Sin embargo, estas conductas cada vez las llevan más lejos, cada vez se cortan de forma más profunda o cada vez lo hacen de forma más regular en tiempo. Esto hace que, digamos, le pierdan el miedo a hacerse daño. A eso se refiere este punto. Cuando se juntan esos tres elementos, hay un riesgo muy grande de suicidio en esa persona. Por eso es que las personas que se autolesionan están en un riesgo justamente mayor de suicidarse. ¿Cómo podríamos identificar siendo cercanos, por ejemplo, siendo la familia de una persona que se está autolesionando? Porque no es algo que se note simple y vista. Lo hacen donde no se vea, tienen mangas largas. ¿Cómo identificarlo? Acabas de decir un punto bien importante. Justamente es fijarnos mucho en el comportamiento, en los pensamientos y en las emociones de la persona que tenemos cerca. En el caso de las autolesiones, como tú dices, ocultan mucho su cuerpo. Incluso en temporadas de calor como la que estamos enfrentando, se visten con ropa que les cubra piernas y brazos, que es donde principalmente cometen los actos de autolesión. Si encontramos, por ejemplo, a lavarles la ropa manchas de sangre, también ese es un foco rojo muy importante a atender. Si en sus pertenencias hay navajas, hay, por ejemplo, encendedores. Porque el acto de autolesión no es solamente cortarse, también va hacia quemarse, hacia golpearse. Y todo esto realmente se puede atender con la atención de los padres, madres y chadres de familia, que muchas veces, y lo entiendo perfectamente, tienen otras actividades que cumplir, ya sea en el trabajo, muchas familias tienen que enfrentar. La carga cotidiana. Exacto, la carga cotidiana. Y eso les impide realmente hacer esta conexión directa con sus hijos, hijas o hijes. Entonces, tenemos que retomar ese tipo de relaciones con la familia, estar realmente presentes y observar muy bien los cambios que puede presentar la persona. Yo creo que con esta cifra es bien importante, porque si hay un miembro de la comunidad dentro de la familia, hay que ser conscientes de que el 53% alguna vez ha considerado el suicidio. Entonces, hay que observar, porque es uno de cada dos. Totalmente. Tenemos que entender que el suicidio es algo que es considerado una crisis de salud pública a nivel mundial. Y obviamente, en este caso, nos enfocamos en juventudes LGBTQ+, pero también la Organización Mundial de la Salud lo considera entre la segunda y la tercera causa de muerte en juventudes de 15 a 29 años. Es una epidemia. Totalmente, y sobre todo en juventudes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los familiares? Porque, aparte de que hablamos de que los padres enfrentan la carga cotidiana, no todo el mundo está preparado para dar apoyo, para dar soporte. ¿Dónde pueden los padres encontrar este apoyo, esta orientación para saber cuáles son los focos rojos, en qué se deben de fijar, cómo le hacen ellos? Hay mucho material científico en Internet. De hecho, en nuestra página de Internet contamos con materiales que dan recursos a los padres, madres y chadres de familia justo para ayudar a sus hijos, hijes o hijas a enfrentar este, digamos, este descubrimiento de su identidad y su orientación sexual. Tenemos, por ejemplo, un manual para prevención al suicidio dentro de nuestro sitio web, el cual todas las personas pueden descargar. Es contenido completamente público. Un manual de cómo salir del clóset, cosa que también en esa edad es básica. Justamente, un dato importante de la encuesta es que 56% de las juventudes encuestadas de 13 a 17 años son quienes más consideraron el suicidio, en comparación con las juventudes de 18 a 24 años. El problema aquí es que están muy chiquites, ¿sabes? Entonces, es justo la edad donde uno está todavía preguntándose quién soy, qué me gusta, dónde me veo cuando sea una persona adulta. Ahí es justamente donde tenemos que acompañarles más que en otros momentos del desarrollo. Sin duda. El abordaje de salud mental de las juventudes debe hacerse desde un enfoque interseccional y sistémico. ¿Qué significa? Fíjate que justamente, retomando un poquito la teoría del estrés de las minorías y de estos factores que enfrentan solamente las personas de grupos minoritarios, más los factores de estrés normales, hay una tercera capa que tiene que ver con las opresiones que cada una de nosotros vivimos, que pueden ir desde la misoginia, el racismo, el clasismo, el edadismo, el capacitismo. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un hombre gay blanco en la Ciudad de México que una mujer trans con discapacidad en el estado de Guanajuato, que un hombre gay racializado en Monterrey. Es decir, la experiencia de vida es completamente distinta. La aceptación que reciben de otros, otras y otras es completamente distinta. Ese es el enfoque interseccional, que las realidades de las juventudes LGBTQ+, nunca son las mismas. Eso es complicado, pero nos ayuda a dar un panorama muy amplio, porque no es lo mismo ser parte de la comunidad estando en Holanda, donde hay servicios de salud pública gratuitas, apoyo psicológico, que serlo en un país tan machista y misógino como todavía es México. Completamente. Otro factor que es importante tomar en cuenta es que, a pesar de que la salud mental es un derecho humano, en México es básicamente un privilegio. De acuerdo a la Secretaría de Salud del año 2020, sabemos que hay 44 profesionales de la salud mental por cada 100 mil habitantes. La demanda es muy alta y los servicios gratuitos realmente son insuficientes. Por lo tanto, si yo busco un servicio gratuito, la fila de espera es enorme. Si yo busco un servicio privado, el costo es muy elevado. Creo que aquí es un lujo completamente, sobre todo para las juventudes. Imagínate que tienes 13 años, necesitas apoyo de un profesional, pues básicamente lo que tienes que hacer es, uno, tener recursos propios. Si no los tienes, tienes que acercarte a tus cuidadores primarios, pedirles el recurso, explicarles por qué quieres acudir a un servicio de atención mental. Y en el caso de las juventudes LGBTQ+, eso implica, de alguna manera, exponerles a salir del clóset en un momento en el que no están listes. Entonces, muy pocas personas tienen acceso a servicios de salud mental profesionales. De hecho, sabemos que 91% de las personas encuestadas les hubiera gustado tener acceso a servicios de salud mental, pero solo 59% lo obtuvo. Sabemos también que 69% tiene pensamientos positivos respecto a su identidad y su orientación. ¿Esto qué nos dice? Pues que básicamente las personas que acuden a terapia, no acuden a terapia porque quieran modificar quiénes son, o cambiar su orientación o su identidad. Acuden a terapia porque quieren herramientas para aprender a afrontar el mundo que les rodea. Un tema que me parece bien interesante es lo que hablabas del manual para salir del clóset. Para muchos es un tema que es algo que ya se vio hace 20 años, hace 15 años, pero hay muchos muchachos en este momento que no saben cómo hacerlo y que mi problema es el mundo entero. ¿Cómo hacen el acompañamiento en este tema? Fíjate que tenemos profesionales que atienden el servicio de intervención en crisis que han recibido una capacitación de más de 40 horas y que está avalada por la Asociación Americana de Suicidología. No tienen que tener específicamente pensamientos suicidas para acercarse a nosotros. De hecho, es un modelo que justamente se enfoca en los principios de la intervención en crisis que es muy técnico, tiene pasos muy establecidos justamente para poder abarcar una cantidad más grande de personas que atendemos. No es un servicio psicológico, eso también quiero ponerlo sobre la mesa. Es un acompañamiento a través de un personal que está capacitado y que muchas o la mayoría de las personas que atienden forman parte de la comunidad o son aliadas de la comunidad. Entonces, buscamos espacios seguros para las juventudes. No necesitan pagar nada por el servicio, no necesitan autorización de sus cuidadores. Entonces, lo pueden hacer a través de su celular enviando la palabra COMENZAR justamente al 55 92 25 33 37 o a través de nuestro sitio web en www.theteriorproject.mx-ayuda. De esa manera, primero recibirán una encuesta que nos ayuda a medir el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona y posteriormente ya se dirigen directamente con una persona. No es un bot, no es un chatbot como a veces se piensa. Es una persona que las atiende y que en muchos puntos coincide con su historia de vida. Y desde ahí se hace una conexión diferente, se hace una conexión más empática donde puedo ayudarte a encontrar recursos si es que los nuestros no son suficientes porque también entendemos que mucha gente necesita ese acompañamiento terapéutico. Pero te buscamos recursos que se adapten a tus circunstancias, a tu ubicación, a tus posibilidades económicas. Claro, claro. Es una asesoría completa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Kemril. Y ahí tienen la línea. Acérquense, acérquense a todas las herramientas de ayuda con las que contamos. Gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo miércoles a las 10.